Hola, bienvenidos una vez más a las clases de matemáticas avanzadas. Hoy vamos a conversar sobre un tema o una herramienta que nosotros utilizamos de manera absolutamente cotidiana. Vamos a hablar de cómo relacionamos las matrices con las transformaciones lineales. O dicho de la manera como lo vamos a manejar, ¿cuál es la representación matricial de una transformación lineal? Veamos. Lo primero, y uno efectivamente se sorprende y los invito a que usen la Wikipedia. Y cuando uno hurga en la Wikipedia, se empieza a dar cuenta de la impresionante cantidad de información y en este particular de las matrices. Entonces, cuando uno ve que el primer arreglo, el primer uso de una matriz fue por parte de los chinos, uno realmente se queda impresionado. De verdad, acá ustedes pueden ver que en unos 100 años antes de Cristo, entre 100 y 200, ya existía la primera referencia a arreglar cantidades. Y a partir de ahí, digamos, fue importado a Europa como los espaguetis y llegamos a quien se le conoce con la idea de las matrices, que es a Joseph Silvestres y a Arthur Klein. Entonces, esa es un poco la historia. Ahora, ¿cómo caemos nosotros en esta historia de los operadores lineales y las matrices? Caemos así. Es decir, vamos a ver cuál es la representación matricial de los operadores, para empezar. Luego, una de las cosas que a mí más me sorprende es, nos enseñaron a sumar matrices, nos enseñaron a multiplicar matrices, pero nunca supimos por qué. Es decir, es así. Y ese así lo aprendimos y lo hemos heredado. Ahora yo voy a tratar de enseñarles por qué. Es decir, cómo a partir de las definiciones muy, muy básicas que hemos ido construyendo desde el comienzo de este curso, podemos ahora explicar por qué cuando yo sumo matrices, sumo elemento por elemento. Ese es el álgebra. Luego, vamos a ver que esas matrices tienen una determinada representación. Es decir, cada operador va a tener una representación matricial distinta, dependiendo de la base, del conjunto de vectores linealmente independientes, sobre el cual yo construya esa representación matricial. Y luego, vamos a ver cómo se transforman unos operadores en otros. Comencemos. Esta es la definición absolutamente clave en todo este discurso. Yo voy a agarrar, yo voy a tomar, yo voy a coger un operador y lo voy a sanduchar con dos vectores. ¿Verdad? Ese, ese sándwich, es decir, ese producto interno entre la acción del operador sobre un vector y la proyección sobre la forma, me va a dar un número, claro, es un número. Y ese número va a traerme una de las componentes de ese operador, de esa representación matricial de ese operador. En general, yo voy a tener que mi operador va de un espacio vectorial a otro espacio vectorial que tienen dimensiones distintas en principio. Y ustedes acá me dirán que esas dos dimensiones lo que va a obligarme es a que mis matrices tengan una dimensión distinta. Y es así. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar con matrices cuadradas. Sin embargo, no es necesario que esa sea la representación matricial de un operador. Un operador puede tener una representación matricial en donde el conjunto de vectores de la base de un espacio y el otro tienen dimensiones distintas, hay un número de vectores distinto, y por lo tanto, cuando yo hago el sándwich, eso me genera una matriz. Lo otro, que es importante que este vector corresponde a B1, al espacio vectorial de salida, y este vector corresponde a B2, el espacio vectorial de llegada. Por lo tanto, las dimensiones de esos dos espacios, el vector B1 es de B, y B2 es de W. Entonces, esa es un poco la situación. Y tengo dos bases. Acá, esta es la base de B2, y acá, esta es la base de B1. Y yo estoy sánduchando. Y cuando yo sánducho, me da este elemento. Y si miran ese elemento, este índice corre por el espacio de llegada, por lo tanto, va a correr por M dimensiones. Y este índice corre por el espacio de salida, por lo tanto, va a correr por N dimensiones. Esa no es una matriz cuadrada. Y aquí acabo de definir cuál es, efectivamente, la matriz a la cual yo estoy haciendo referencia. Esta es la matriz a la cual yo estoy haciendo referencia. Es un arreglo de números, que no es un arreglo cuadrado, y ese arreglo de números tiene unas componentes, por un lado, que corresponden al espacio de llegada, y unas componentes, por otro lado, que corresponden al espacio de la pesada. Eso es lo que dice K. Las cantidades a veces son las representaciones matriciales del operador, bla, 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 bla. Y ahí es clave que si yo, en este conjunto, este conjunto, la manera como yo arreglo los vectores, es decir, la manera es como yo pongo I, J y K. Pero si pongo J y K, efectivamente, esos son los tres vectores base. No tienen un orden, ningún vector es mayor a otro, no sé qué, porque apuntan en direcciones distintas. Eso lo que hace es que mi representación matricial no solamente va a depender de la base sobre la cual yo la haga, sino si yo cambio el orden de los vectores en los conjuntos que describen la base, pues, sencillamente, voy a tener una representación matricial distinta. Va a ser la misma representación matricial del operador, pero los numeritos que van a estar en los distintos sitios van a ser distintas. Y eso es lo que quiere decir que la organización de los números, esto es la organización de los números, dependerá del orden que les demos a los vectores base de un lado y de otro. Y así es la matriz que ustedes han visto toda su vida. Aquí tienen su matriz. Y su matriz es un arreglo de números. Acá tienen M dimensiones porque ese es el espacio de llegada. Y acá tienen N dimensiones porque ese es el espacio de salida. Ahora miren el cuento de la suma de matrices. Como yo definí la suma de operadores lineales y con eso construí un espacio vectorial de operadores lineales, pues sencillamente cuando yo hago el sándwich, cuando yo hago la representación matricial y aquí tengo cuidado que tengo la misma base del espacio de salida y el espacio de llegada de mi operador. Es decir, yo estoy operando sobre el mismo espacio. A me lleva a vectores de V en V. lo hice por simplificar. Puedo hacerlo distinto y me va a dar igual. Cuando yo hago eso, efectivamente termino con esto. Y terminar con eso significa que yo estoy sumando los mismos números que están en la misma posición, columna y fila. Es decir, yo estoy sumando este con este cuando ruedo por los índices. Estoy sumando este vamos a ponerlo en otro colorcito. Estoy sumando este con este y eso me está dando este que está acá y me está dando este que está acá. Por eso es que nos enseñaron a sumar matrices o en las posiciones en donde estaban cada uno de los elementos. ¿Y cómo multiplicamos matrices? Sencillamente la multiplicación de matrices es la composición de operadores. En este caso, dense cuenta que yo ahora hago el sándwich con la composición de esos operadores y como yo puedo siempre meter entre dos operadores el operador identidad porque no va a haber ningún tipo de cambio, ese operador identidad no es otra cosa que este proyector cuando yo corro por todos los índices y ese correr por todos los índices lo que me indica es que ahora yo voy a tener una un pedazo acá y otro pedazo acá ¿Qué es esto? ¿Y qué es este? con esto y dense cuenta dense cuenta de algo que les había dicho y se lo había dicho de manera operativa yo estoy sumando estos dos índices yo estoy aquí sumando estos dos índices eso es esto que está acá es decir la multiplicación de matrices me sale de la representación matricial de la composición de dos operadores y entonces ahora viene cómo se representan las matrices que toda la vida conocemos entonces viene cuáles son las matrices que son diagonales y las matrices diagonales son estas que tienen I, J y K digamos uno a uno en la diagonal y eso te lo genera y eso te lo genera el número o el símbolo de la delta de crónica o son iguales I y J la uno o son distintos la cero y ahora viene insisto vamos a ir uno por uno cómo se representan matricialmente los operadores adjuntos igual que los normales yo voy a hacer el sándwich y cuando yo hago el sándwich me acuerdo de la definición que yo tenía de operador adjunto y esa definición me decía que si yo quiero hacer el sándwich de un operador adjunto lo que tengo que hacer es invertir los vectores miren cómo estoy invirtiendo y conjugar entonces la representación matricial de un operador adjunto no es otra cosa que la traspuesta conjugada estoy vengo de acá acá y obviamente ahora un operador hermítico dijimos allá en la clase anterior que un operador hermítico es aquel que es igual es el mismo que su adjunto en este caso lo que vamos a tener son las matrices hermíticas y las matrices hermíticas significa que opuestas conjugadas me dan igual a sin opuesta ni conjugada uno y cuando las matrices los elementos de matriz son reales son lo que llamamos matrices ortogonales en donde la traspuesta es igual a ella misma y ahora viene otro elemento fíjense que estoy pasando con este concepto de hacer la asociación entre las matrices y los operadores lineales estoy ahora uniendo dos elementos y eso es algo algo muy muy trascendental porque a la hora de la chiquita uno puede plantearse su problema en términos de operadores pero cuando va a calcular cuando va a terminar haciendo algún tipo de cuenta morimos en las matrices las matrices termina con la evaluación de las cosas que corramos hacer entonces la idea de la transformación es como yo paso un vector un operador la representación matricial de un operador en una base y por el otro lado tengo el mismo operador pero en otra base he hecho los sándwiches por un lado y los sándwiches por el otro como yo relaciono esos dos sándwiches bueno otra vez lo ideal acá es el uno este es el operador identidad y este que está acá es el operador identidad es el proyector corriendo por todos los índices cuando yo meto ahí mi operador identidad este es y y esto es y ¿qué obtengo? obtengo este pedazo en donde hay una transformación entre este operador y este operador es decir hay el producto interno entre los vectores base de una representación y los productos y la otra esto que está acá es vectores es el producto interno entre dos vectores de dos bases distintas y eso me permite ahora hacer esto que está acá para yo pasar de la representación matricial en la base tilde a la representación matricial en la base sin tilde yo tengo que sanduchar pero ahora el sándwich es entre dos matrices voy a incorporar esta matriz que viene de los productos internos acá y voy a meterme con esta matriz de estos otros productos internos y el producto interno es de un lado y de otro de las dos bases que estoy construyendo son las matrices de transformación para yo pasar de una representación matricial en una base a otra a la representación del mismo operador una representación distinta en otra base obviamente eso se puede hacer también con los vectores es decir yo voy a utilizar eso está muy feo yo voy a utilizar borro eso yo voy a utilizar esto que es mi matriz de productos internos y estoy pasando este vector a este vector a través de mi matriz de productos internos con una añadido mi matriz esta es la inversa y eso me permite pasar no solamente entre representaciones de operadores entre representaciones matriciales de operadores sino también entre los vectores que estamos acostumbrados entonces ahora tú puedes plantear al final del día esto que es más fácil de acordarse que para pasar yo un operador en una representación a este operador en esta operación lo que tengo es que multiplicar con las matrices de transformación una a la inversa de la otra de acuerdo ahora ustedes me dirán la como tengo distintas representaciones matriciales de un mismo operador lineal como yo puedo reconocer que esas distintas representaciones corresponden a ese operador es decir como yo puedo sacar el ADN lo que me permite decir ajá esta es una representación pero en una base que no es bonita sino una base fea pero es el mismo operador y eso es una cosa absolutamente importante porque lo vamos a ver en una próxima clase cuando mi representación es diagonal yo tengo la mejor de las representaciones porque tengo el menor número de números que me representan un operador si tengo una representación densa tengo números por todas las partes de la matriz en cambio si tengo representaciones diagonales tengo números por una sola parte de la matriz y eso me lleva a construir un par de indicadores la traza y el determinante es decir la traza y el determinante me van a permitir identificar que distintas representaciones matriciales corresponden a un mismo operador y primero vamos con la traza la traza lo que me da es la suma de los elementos de la diagonal esa es la traza o sea la traza es sencillamente agarro los elementos de la diagonal que he dicho de una manera menos gráfica menos sonora yo lo que estoy haciendo es esto estoy sanduchando con una misma base y esa misma base está corresponde su vector y su forma de la misma manera a eso me estoy refiriendo obviamente la traza es lineal sencillamente tengo dos sumas de la diagonal esa la suma de la diagonal es la diagonal de la suma y todo el cuento entonces lo que tengo otra vez escrito en un lenguaje un poquito más sofisticado es que la traza de la suma es la suma de la suma de la suma la traza de una composición de operadores como una composición de operadores ya vimos que es puede ser asociada con la multiplicación de matrices es decir es una matriz entonces la traza hago exactamente la misma trampa que el año pasado es decir meto el operador identidad de la discordia entre dos operadores y al yo meter ese operador ahí pues sencillamente puedo ver que la traza de AB es igual a la traza de BA perfecto y finalmente el cuento que les eché al comienzo y por lo cual la traza es importante es independiente de la base me permite hacer el rastreo la traza de cuál es el parentesco entre las distintas representaciones matriciales que tengan un mismo operador y la demostración es muy chévere acá tienen en una determinada base luego meten el uno de la discordia en el medio y luego hacen esta trampa este que está acá es un número y como es un número yo lo puedo pasar para acá y cuando lo paso para acá lo tengo acá y ahora hago lo contrario en vez de meter el operador identidad sencillamente lo identifico y lo borro y cuando lo borro aparezco como tiene que ser con la otra es decir dense cuenta que aquí tengo vectores de la base tilde y aquí estoy desapareciendo esto que es el operador identidad y ya para ir rematando la clase hacemos algo que también hemos hecho toda la vida que es calcular el determinante el determinante también me permite a mí hacer la traza es decir tengo dos invariantes de transformaciones de los operadores lineales uno es la traza otro es el determinante y el determinante de manera sofisticada se los defino con el tensor de la visivita que es lo que estoy presentando acá que ya se ha discutido en otras en otras clases con lo cual yo ahora el determinante lo puedo definir lo puedo construir de esta manera es decir el tensor de la visivita está contraído y está sumado este i con este i este j con este j con este k con este k y con los demás índices que vienen acá entonces ahora viene el juego con con todas estas propiedades de determinante que la pueden ver en las notas el desarrollo detallado pero el determinante de una matriz y de su tráfico esta es el mismo y entonces viene todo eso que le enseñaron a uno en el colegio que si tú intercambias filas con columna que si dos filas son idénticas el determinante se anula y eso viene porque esta definición del tensor del levis y vita si hay dos índices iguales se anula por construcción y el cuento después de que se intercambia dos filas cambia de signo que el determinante de una composición es la multiplicación de determinante eso no es tan trivial demostrarlo pero es muy muy útil y luego que el determinante del inverso es el inverso del determinante esto también es muy útil y lo que nos trajo acá que es que el determinante de no depende de la representación matricial muchas gracias le dejo la auto evaluación